En este barco llegaron a Turquía este lunes los primeros migrantes expulsados de Europa en el marco del polémico acuerdo firmado entre la Unión Europea y Ankara el mes pasado. Cerca de 200 personas partieron en tres naves desde las islas griegas de Lesbos y Chíos. Los migrantes llegaron al puerto en autobuses desde un campo de retención a unos 10 kilómetros y subieron con tranquilidad a los barcos. En el camino varios activistas y simpatizantes fueron a mostrar su apoyo a grito de libertad. El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía prevé que por cada sirio devuelto otro sea admitido en territorio comunitario con un tope de 72.000 personas. Un primer grupo de 16 sirios aterrizó el lunes en Hannover, en el norte de Alemania y estaba prevista la llegada de un segundo contingente. La operación de traslado de refugiados preocupa a los defensores de derechos humanos como la Organización Amnistía Internacional, que acusa a Ankara de forzar a un centenar de sirios al día a regresar a su país, algo que Turquía niega. El acuerdo tampoco resuelve el problema de los 50.000 refugiados llegados a Grecia antes del acuerdo y que permanecen bloqueados en la frontera desde el cierre de la ruta de los Balcanes. Gracias. 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 Gracias.